Vaya en este caso un video adicional, cortito, para remarcar el resultado y tratar de entender de nuevo, reforzar qué es lo que dice y qué es lo que no dice. Primero, el teorema central del límite es un teorema de convergencia en el cual nos está hablando de qué pasa en el límite con el comportamiento de una variable. Es un resultado matemático, pero es tremendamente importante porque si el límite se alcanza, se acerca muchísimo cuando n es suficientemente chico. O sea, esto es una expresión matemática, n en infinito, y como vimos en el ejemplo, no necesitamos n muy muy grandes para que la similitud con lo normal sea evidente, y no solo que sea evidente, sino que nos sirva para cuantificar la fuerza de un efecto. El primer resultado importante es, en el límite es normal, pero mucho antes del límite ya no sirve para poder trabajar con los valores de la normalidad. Primer resultado importante. Segunda cuestión importante de este resultado es, no nos dice nada acerca de si las variables en el mundo real son normales o no son normales. Nada tiene que ver el teorema central del límite con qué ocurra en el universo y cómo se distribuyen las cosas en el universo. No dice en absoluto ni nada que enumere el teorema central del límite pide algo de cómo deben comportarse las variables. Lo único que está pidiendo, y de nuevo acá lo tengo que enfatizar, no lo dije, pero el supuesto de idéntica distribución se puede levantar. Hay teoremas centrales del límite que funcionan ni siquiera pidiendo que las distribuciones sean las mismas. Basta control un poco cuán distintos pueden ser, pero ni siquiera es esencial tampoco esto. Pero lo importante es que el teorema central del límite habla de una normalidad no de las variables, sino que habla de una normalidad del promedio de las variables. Esto quiere decir que lo que tiende a ser normal es el promedio de variables aleatorias, independientemente de cómo corno se distribuyan esas variables. En ninguna manera me está ni imponiendo ni diciendo que ciertas variables deben comportarse o pueden comportarse o terminan comportándose como una normal. O sea, esto me está diciendo que si yo tomo variables aleatorias que en el fondo reconstruyen salarios de personas o miden salarios de personas, es la variable aleatoria promedio de los salarios la que va a tener forma normal. De ninguna manera me está diciendo que los salarios van a ser normales y en absoluto, menos aún, me está diciendo que los salarios tengan que tener distribución normal para sacar alguna conclusión interesante. Esto es muy importante tener en cuenta que el teorema central del límite es algo que vive en el mundo de la abstracción de las ideas y que me habla acerca del comportamiento del promedio. Pero dicho esto, y como última aclaración, esto es tremendamente importante porque en el fondo el promedio no es más que una suma de variables aleatorias y la mayor parte o una gran cantidad de los mecanismos de inferencia, de estimación y de predicción o se escriben o se pueden escribir como el promedio de variables aleatorias. Eso es tremendamente importante porque me está diciendo que todos los mecanismos que esencialmente se escriban como sumo por medio de variables aleatorias puedo, en última instancia, saber algo acerca de su comportamiento estadístico y qué es lo que puedo saber es cómo se distribuyen en el límite, que es común o normal.